En la pista lote número 38, lote 38 son 8 machos de ceba que pesaron 2.430 kilos, promediaron a 304, estos llegaron de Puerto Boyacá y la base son 6.000 pesos, 6.000 pesos de base, lote número 38 pesaba a las 7 y 12 de la mañana, 7 y 12 de la mañana a la hora del pesaje, son 8 señores, 8 machos de ceba. Muy buenos señores, muy buenos estos machos para el oficio de la ceba.